La Policía Nacional en el barrio La Pradera de la ciudad de Barranquilla realiza la captura de un sujeto de 28 años de edad, entrenador en un gimnasio y también la aprehensión de un adolescente quienes mediante engaño y por redes sociales citaban a un supuesto casting, atraían a algunas adolescentes, las obligaban a unas prácticas sexuales y después les daban una calificación, supuesta calificación para poder tener acceso a una academia de modelaje. Estas dos personas, una capturada y la otra aprendida, después de un proceso investigativo de varios meses, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Hacemos un llamado a los padres de familia para que estén muy atentos a las actividades que sus hijos menores de edad realizan a través de las redes sociales.